Saludos, en este vídeo vamos a analizar el rendimiento del Samsung Galaxy S10e con procesador Exynos Vamos a probar también lo que es la señal Wi-Fi y la señal GSM, vamos a ver si es suficiente potente o está por debajo de otras compañías. Vamos a probar también la memoria interna a qué velocidad funciona Comentaros que en el apartado de comunidad tenéis un post donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre este smartphone y os lo responderé como siempre en un vídeo final. Así que vamos a ver qué tal funciona esto Como sucedía con el Samsung Galaxy A40, vemos que la señal de lo que es la cobertura no es la más fuerte del todo así que vamos a pasar a medir en cuántos decibelios funcionaría y vemos que nos da un porcentaje de menos 106 decibelios algo que era un poco superior al del A40 pero aún así es inferior a otras marcas Yo diría que esto es problema de que le hace falta alguna actualización ya que las llamadas nunca se han perdido, el 4G funciona perfectamente y creo que esto no es el resultado que realmente debería dar oficialmente Ahora vamos a pasar al Speedtest donde vamos a medir la velocidad del 4G y de la Wi-Fi Primero empezamos con la Wi-Fi Como veis sobrepasa el 100% de la potencia contratada ya que tengo 100 y nos da 104 y nos da una subida de 10,1 un poquito más incluso de lo que debiera Así que en esta parte muy bien Vamos a probar en 4G De acuerdo pues estamos en 4G y vamos a darle otra vez al Speedtest y le damos a Inicio De acuerdo pues vemos que aquí también sobrepasa por un poco más a otros smartphones pero tampoco es una diferencia tan abismal como ha sido por ejemplo en el tema de la red Wi-Fi Ahora vamos a probar lo que es la velocidad de lo que es la memoria interna Recordemos que es de tipo USF 2.1 y así que vamos a ver los resultados que nos arrojaría Y aquí vemos que notablemente es superior a todos los smartphones que han realizado hasta el momento con una lectura secuencial de 815 megas una escritura de 192 y una lectura random de 157 y 335.105 Una escritura random de 24,82 y aquí tenéis los demás resultados que son bastante destacables en comparación de otros modelos Y ahora comenzamos con los test de rendimiento Vamos a empezar con el Geekbench como empezamos siempre En este caso los resultados son bastante destacables con 4.436 puntos en mononúcleo y 10.304 en multinúcleo Recordemos que estamos analizando el Samsung Exynos 9820 con 6 GB de memoria RAM De acuerdo pues vamos a seguir con el AnTuTu De acuerdo y aquí tenemos la puntuación de 336.774 puntos Aquí tenemos la puntuación en CPU, en gráfica y en interfaz que ha hecho y en la memoria RAM Así que es una de las puntuaciones de las más potentes No tengo el Snapdragon 855 así que no sabría deciros exactamente si está muy por arriba o por abajo Vamos a probar otro test Y ahora por último vamos a probar la gráfica Mali que tiene este smartphone Este Samsung Galaxy S10C Y vamos a hacerlo con el 3D Mark como siempre Un programa o una aplicación que exprime mucho lo que es el sistema gráfico y que vamos a ver que puntuación nos da Pues vemos que los resultados no han estado nada mal Tenemos 4437 puntos por una parte y 4319 por una parte Cabe decir que mientras se han hecho algunos de los test se han visto como algunas pequeñas interferencias que también recuerdo haber visto cuando analicé el Honor View 20 pero que no eran muy importantes Así que la puntuación también en gráficos no está nada mal en este Samsung Galaxy S10E con procesador Exynos De acuerdo, como era de esperar los resultados no han sido nada malos hemos tenido resultados muy potentes pero lo que me ha chocado poco es la señal GSM que no es todo lo buena que debiese aunque como he dicho antes no se pierden llamadas y lo que es el 4G funciona siempre bien así que creo que esto sería más cuestión de una actualización Bueno, como siempre espero vuestros comentarios ahí abajo tenéis el post donde podéis comentar cualquier cosa que queráis sobre este smartphone y os lo contestaré en un próximo vídeo y el próximo será el rendimiento en juegos como siempre si te ha gustado no olvides darle me gusta compartirlo con tus amigos y redes sociales y cuando te suscribas no olvides activar la campanita para que te lleguen más notificaciones de vídeos que vaya subiendo de acuerdo un saludo